Música Estamos en la arena, arena Jalisco Nos encontramos con una gran figura Hombre como te sientes después de esta gran batalla que acabaron de brindar a toda esta afición Solamente se sienta muy contentos Se los contento porque la gente esta contenta La gente vino a ver lucha libre Vino a ver a 4 personas, a 4 luchadores A 4 luchadores que se brindaron arriba del ring No lo voy a dejar de decir 4 luchadores Porque este evento es barrios Y los guerreros hoy se presentaron allá arriba Hoy se dieron todos contra todos Se vio toda la adrenalina, toda la escuela, toda la técnica Aquí con ustedes De verdad como te sientes en haber participado en este gran evento de grandes ídolos Y aquí de impacto Y nuevamente lo voy a decir Guadalajara es mi segunda casa Aquí la gente me arropa, me quiere Me muestra su cariño Es como salir de una puerta y entrar a otra Guadalajara, Guadalajara siempre me apasiona Guadalajara siempre se mete dentro de mí Es por eso Ustedes vengan de fortesidad Siempre se vayan mirándose ¿Cómo nace Cobre en esta carrera luchística? ¿Cuántos años tienes en esta que es la lucha? Tengo 11 años, voy a cumplir 11 años de luchador profesional ¿Cómo nació? Nació por el cariño de mi padre Mi padre siempre me inculcó los buenos valores Uno de los buenos valores es ser disciplinado Es por eso que aquí tienen a Cobre A un cabrón disciplinado Mi consejo les das a toda esa afición O a todos estos jóvenes que quieren iniciar en este deporte Nunca, nunca se rindan Si alguien les dice que no se puede Ustedes, ustedes denle ese brinco Gracias, yo soy Joni Martínez Esto es Lucha Libre Cerecoate Y estamos en Arena, Arena Cali Gracias, yo soy Joni Martínez